¿En serio? Salud por eso, hermano. Ayúdame, por favor. ¿Gumus? ¿Algún problema? No, querida. Solo estoy cansada. Mucho trabajo. Pero no puedes dejar de trabajar una vez que te acostumbras. No puedes dejar de trabajar una vez que te acostumbras. Ahí están. Hola. 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 Pensé que ya te había sido. Me voy esta noche. Solo quería despedirme de ustedes.